Pues William, definitivamente fui uno de las personas, yo fui la segunda votación en la lista de la Asamblea del Partido Conservador y inicialmente desde que salió la resolución que decía cómo conformar los directorios, que era por concertación, yo mismo personalmente lo llamé y le puse en conocimiento y pues él siempre manifestó que no me preocupara, que él estaba trabajando en el tema, se dieron algunas cosas, o sea, trató de que se dieran algunas cosas, pero nunca, pues vimos el actuar del diputado para que, pues como lo establece la resolución. Yo tengo claro que él es la representación política del partido en este momento porque tiene la credencial del Partido Conservador en la Asamblea Departamental, pero ante todo en septiembre y había plazo hasta el 30 de octubre para la conformación del directorio y él nunca, pues, hizo la manera de pronto de hacer la concertación con los diferentes municipios, sino que de una u otra manera manifestó que por temas de pandemia, pues no se podía, pero cómo para elegir el directorio a dedo sí se pudo hacer una, digamos, una reunión virtual donde todo lo tenía programado, William, o sea, es triste y de verdad que me da pena, me da pena con todas las bases conservadoras porque en realidad ver uno cómo él lo que hizo fue que eligió el directorio a dedo, los directoristas, y si usted analiza, hombre, no es posible que un directorio quede conformado por la gente que trabaja con él. Si usted ve, él se hizo elegir como presidente del directorio en este momento y el secretario es la persona que trabaja con él en la Asamblea, quien estuvo con él en la campaña, y si seguimos analizando, el vicepresidente también le trabajó en la campaña, y así sucesivamente, y yo tengo claro, por lo menos por ser la segunda votación del Partido Conservador, tengo derecho propio en el directorio departamental, y si no, yo creo que casi ni siquiera hubiese estado ahí. William, entonces es nuestro malestar y de verdad que, pues, hombre, las cosas no somos así, somos un partido de respeto, somos un partido que hemos venido trabajando y haciendo de la mejor manera las cosas, pero pues sí, nos causa malestar. Quizás de pronto él lo quiso hacer así, bajo sus debidos argumentos, pero yo creo que no es el proceder, porque detrás de él hay una representación. En él hay una cantidad de gente que hoy nos vemos o nos sentíamos representados, porque si le soy sincero, ya el día de hoy la manera de actuar de él no la comparto, no la comparto porque las cosas se deben hacer de la mejor manera. De verdad que sí, hemos estado ya, pues, yo personalmente he estado hablando con algunos directoristas del partido a nivel nacional, poniendo en conocimiento, pues, esta situación. Entonces, yo creo, William, que, pues, de una u otra manera vamos a tratar de esclarecer esto y que se haga como lo establece y que de verdad haya, digamos, que desatiquecha, digámoslo así, las masas del Partido Conservador que fueron desconocidas totalmente por el diputado. Andrés, vuelvo contigo porque manifestaba que tú te desempeñabas como el expresidente del directorio del Partido Conservador. Antes de que se haya conocido la resolución, ¿cómo se realizaban normalmente este tipo de elecciones? ¿Cómo elegían a los directoristas? Claro que sí, mire, pues, normalmente siempre hemos sido muy respetuosos de lo que nos ordenan las resoluciones de directorio nacional, ¿no? Casi siempre hemos hecho convocatorias abiertas en los municipios en que tenemos representación política y hemos buscado que la participación de la comunidad, es decir, que las bases se sientan representadas en su directorio departamental. Y es por eso, William, que hoy vemos con tristeza que esté sucediendo esta situación. Hemos sido muy respetuosos del trabajo del diputado John Germán Martínez Plata y creo que lo hemos apoyado políticamente de manera vehemente. Pero pues a mí como dirigente del Partido Conservador acá en Arauca me atañe la responsabilidad de, por encima del respaldo a él como representación política, respaldar también las bases que son finalmente los que hacen que nos fortalezcamos como partidos. Y en realidad fue muy claro, ¿no? Existe la resolución número 007 del 18 de septiembre de 2020 en octubre de todo y le digo que gracias por el espacio porque de verdad que esto sirve para aclarar la opinión pública de las bases cuál es nuestra posición frente a este tema, ¿no? No se trata acá de difamar en contra de nadie, de caluminar a nadie, se trata de algo que la gente puede, como mejor dicho, consultar desde su dispositivo móvil incluso en la página del Partido Conservador está la resolución 007 que establece los siguientes parámetros de un mismo, voy explicando rápidamente. Elegir un directorio que cumpla con delineamiento, que son tres mujeres, tres jóvenes, cuatro de libre designación nos da un plazo máximo hasta el 30 de octubre de 2020, es decir, el día de hoy. Donde ordena que esa elección debe hacerse tipo concertación. Y lo que dice Bernal, concertación que nunca hubo, pues imagínense, ni siquiera a mí como es cabeza visible el Partido Conservador no estuvo en cuenta, pues segúrese mucho menos a las diferentes personas, digámoslo así, que simplemente mimizan o simpatizan dentro de nuestra colectividad. Nos queremos acoger a qué, ya que los tiempos no nos dan para enmendar esta situación. La resolución nos da una salida, ¿no? Dice que cuando no se establece consenso en los directorios departamentales para su conformación, será el directorio, esa mesa directiva se debe elegir hasta el momento de la instalación virtual que hace el directorio nacional a través de su secretario o secretaria general en vigencia, y ahí es donde se elige la mesa directiva. Y, mejor dicho, tras que eligen un directorio, casi que adiós, también eligen una mesa directiva de manera irregular y anticipada, cosa completamente contraria a la resolución. Buenos días, señor Dirnael. Le saluda Castorila Galindez. ¿Qué sigue ahora? ¿Esta elección sí se puede impugnar? Totalmente. Yo creo que, buenos días, buenos días. Sí, efectivamente sí se puede impugnar porque no cumplió con los parámetros establecidos o las directrices dadas a nivel nacional por el Partido Conservador. El Partido Conservador, como decía anteriormente, es un partido de respeto, se dan unas directrices y hay que cumplirlas. Y claro que lo vamos a hacer, vamos a impugnar, estamos en eso. Como decía anteriormente, ya hicimos los diferentes contactos a nivel nacional con algunos directoristas que, pues, tienen la influencia sobre Arauca. Y lo que manifiestan es que sí, efectivamente impugnemos, porque, pues, no se puede desconocer las bases conservadoras, ya que, pues, como le decía anteriormente, es por concertación. Y concertación es tener en cuenta las bases conservadoras. Por Arauquita, en mi caso, aquí en Arauquita se manifestó, yo manifesté muchas veces, e incluso él instaló ya la mesa directiva con un delegado, ¿sí? Un delegado que él mismo nombró. Entonces, o sea, aquí definitivamente por todos lados no se hicieron las cosas bien y claro que vamos a impugnar, claro que vamos a hacer el proceso porque de una u otra manera sea el directorio nacional entonces quien decida, porque, pues, hay una representación en nosotros de una población que también votó por nosotros, conservadores que estuvieron con nosotros. Ahora, aquí hay temas, por lo menos personas que no las tuvieron en cuenta. Aún el mismo candidato a la asamblea por el municipio de Arauca, Edgar Marín, yo creo que si ustedes le preguntan, él dice que no tuvo conocimiento. Es más, ayer estuve hablando con Santiago, que es concejal electo del municipio de Arauca y me dijeron, él mismo me decía, Dirnael, a mí ni siquiera me llamó, a mí nunca me dijo nada. Sí, hablé hace como dos meses con el hombre, pero esta es la hora que yo no me enteré y ni siquiera sabía que había habido una reunión el día de ayer. ¿Por qué? Porque de igual manera los que él invitó, siempre el diputado hizo una invitación de un día para otro, la envió al WhatsApp diciendo que nos conectáramos a las diez y media y efectivamente a quien le decía nos manifestábamos que nos quedáramos callados, que no dijéramos nada, que para no generar polémica, que para no... porque dentro del partido había gente que peleaba mucho, que había mucha discordia, entonces que para no generar polémica nos quedáramos callados. Pero efectivamente cuando fuimos a la reunión virtual nos encontramos con una cantidad de gente precisamente que trabajaba con él. Efectivamente de los directoristas anteriores creo que habían dos, dos, creo que era Nery por Saravena y una chica de Tame, una chica de Tame, pero efectivamente pues ahí Nery fue la primera que empezó, pues molesta por el tema como se había hecho. Se le preguntó que si se había hecho el proceso, que si se tenía de pronto, digámoslo, cómo sustentar, cómo se había hecho el directorio y él manifestó que sí, pero efectivamente dejamos muy claro y eso esperamos. Nosotros muchas veces le reiteramos a él que lo que nosotros manifestamos quedara en el acta. Falta ver pues que en el acta efectivamente lo hayan dejado, porque vuelvo y le digo, todo fue organizado por ellos, el manejo total lo tenían de ellos, ellos hicieron la videollamada. Es más, al punto que terminamos la reunión y ya tenían el acta hecho. Es más, mire, le puedo decir que antes de que se eligiera la mesa directiva, nosotros sabíamos ya quiénes iban a quedar. Incluso yo le manifesté, a mí me postuló para la presidencia con él, y yo le manifesté y le decía, John, hombre, aquí no hay garantías, ¿cómo voy a competir yo en una presidencia con usted cuando usted, toda la gente la eligió a usted, los directoristas los escogió a usted a dedos? Entonces, dejé y le manifesté que quedara en el acta de que no habían garantías porque él había elegido los directoristas departamentales a dedo. Entonces, incluso le hice una pregunta al mismo, a Fernando Loaiza, le dije, Fernando, ¿usted votaría por mí siendo el secretario de John Herman en la asamblea? Claro que no, eso fue obvio y de verdad que me da pena decirlo hoy, me da pena decirlo hoy, siendo vergüenza de la forma de actuar el diputado. Adicional a eso que, vuelvo y repito, la resolución no permitía la conformación de directivas todavía, solamente a la conformación de los directoristas que finalmente elegirían esa directiva.